Como estos días no se puede ir al esquí y pensar juntos, por cierto, ¿ya te lavaste las manos? Recuerda que el lavado de una persona mayor de tu casa. Muy bien, estamos listos. Comenzamos entonces una nueva aventura para aprender. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué podemos ayudar? Es que dejé mis zapatos afuera y la lluvia los mojó. Pronto encontraremos una solución. ¡Sí! ¡Josefina nos puede ayudar! ¿Qué haces? ¡No entendemos! ¡Josefina no puede hablar! ¡No le sale la voz porque está resfriada! ¡Un resfrío! Espero no me pase lo mismo ahora que no llevo puestos mis zapatos. ¡Es que se le mojaron con la lluvia! Y por eso queremos saber si tienes alguna idea para secarlos. ¿Quieres calentarte tu estufa? ¿Quieres poner los zapatos de Renato junto a la estufa? ¡Brillante! ¡Problema resuelto! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¿Lila es lo que quería decir Josefina? Observé con cuidado las señas que estaba haciendo. ¿Puedes enseñarnos? Ustedes también pueden hacerlo. ¿Qué es lo que pasa si pongo mi cara así? ¡Estás triste! ¡Correcto! ¿Y si hago esto? ¡Tienes susto! ¡Muy bien! Entonces, ¿podemos jugar a la mímica? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡A jugar! Ustedes también pueden jugar. ¿Haciendo gimnasia? ¡Te estás vistiendo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Acertaste! ¡Ahora es tu turno! ¡Bien! ¡Estás tomando agua! ¿Estás comiendo algo? ¡Lavándote los dientes! ¡Eso es algo que hacemos todos los días! ¡Perfecto! ¡Es tu turno! ¿Estás jugando con una... ¡Estás bailando! ¡Eso es! ¡Ahora es tu turno! ¿Te estás vistiendo? ¡Eso ya lo adivinamos! ¡Te estás vistiendo! ¿Qué acciones representan los personajes en el primer video? Anota con ayuda las que recuerdes. ¿Qué representan con los gestos de la cara? ¿Podrías realizar otros gestos o posturas diferentes a las que viste en los videos? ¡Párate frente a un espejo e inténtalo! ¡Será divertido! ¡Ahora! ¡Ahora concéntrate! Las siguientes obras de teatro requieren toda tu atención Tienes que observar todo lo que hace el actor Todos los detalles para entender lo que cuenta Comenta con tu familia que está representando el mimo Ahora veremos los siguientes videos Gracias por ver el video 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 y cuando Gracias por ver el video 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 ¿Cuál puede ser ¿Cuál puede ser una pareja fantástica en una historia tuya? ¿Habría una persona o un animal? ¿Habría una persona o un animal? ¿Qué objeto podría ser parte de la historia? Piensa. Y que en casa te ayuden a escribirlo. Vamos a ver qué otras ideas pueden ayudar. Ahora, escoge al azar una persona y un objeto. Por ejemplo, si la persona fuera Jaime y el objeto un refrigerador, la historia podría empezar así. Jaime siempre se quejaba del calor. Así que una tarde, yo, el duende Michamicha, lo convertí en un refrigerador. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora siempre está fresco. Lo peor es que ya no puede andar en bici porque no puede moverse de la cocina, Mariván. Pero un día, su mamá empezó a buscarle. Y al abrir el refrigerador... ¿Qué pasó? Ahora tú síguele. A ti, por ejemplo, ¿en qué te gustaría que te convirtieran? ¿Cuáles serían tus aventuras? Recuerda, amiguito, las buenas historias mantienen nuestro interés desde el inicio, retrasando el desenlace hasta el final. Crear palabras nuevas utilizando un prefijo también te puede dar mucho juego. Mira, por ejemplo, ponle bi a pingüino y tendrás un bipingüino. ¿Será un pingüino con dos cabezas? ¿Eh? También están anti, semi, micro, mini, maxi. Así mismo, crea tus propios animales, por ejemplo, al conejoguro o al leopardo caracol que vive en una conchita de mar. Ahora, inventemos robots fantásticos. Entonces, puedes empezar diciendo, Oscar era un niño un poco burro en la escuela, así que a veces su mamá le dejaba utilizar al Super Mac sabiendo hacer tareas. Este estaba integrado con internet, videojuego y elaborador automático de golosina favorita. ¿Cómo te quedó el ojo? Pero un día, Super Mac se descompuso y Oscar tenía examen. Así que entonces, el niño decidió, muy cuidadosamente, ¿qué decidió? Y a ti, ¿qué robots se te ocurren? ¿Qué? Piensa, ¿en qué se puede convertir tu personaje? Oye, ese está padre. A mí también me gustaría uno. Ahora, piensa en situaciones donde las estrellas sean tus familiares o conocidos. Por ejemplo, si a tu prima Micaela no le paran la lengua y dice palabrotas, podrías empezar diciendo, Micaela era una niña que hablaba mucho. Pero creo que a todos les parecerá más gracioso el cuento si comienzas así. ¡Micaela! Era una niña que decía ochenta mil palabrotas por segundo maripal. Un día, en el concurso real de incontinencia verbal, Mica le quitó el récord a una cotorrita de colores llamada Filiberta. Habla y habla y no se traba. ¡Cruac! También, también puedes crear un cuento donde cada amiguito contribuya con un elemento. Por ejemplo, uno dice luna, otro dice vaca y tú dices lengua. Y así nace el cuento de la luna a la cual la vaca le lamió un costado mientras dormía. Por eso está así. Otra opción es rehacer los cuentos clásicos. Conoces el gato con botas, la bella durmiente, ¿qué otros cuentos conoces? Vamos a ver algunas ideas de cómo se pueden rehacer los cuentos clásicos. Por ejemplo, el gato con botas, ahora lleva patines. Y al despertar, a la bella durmiente no le gusta el príncipe. Entonces, mejor se hace la dormida aún después del beso. Cenicienta no es cenicienta, sino ceniciento. Y es un muchacho gordito, con la nariz chueca, la cara llena de barros y con un aliento que Dios guarde el oro. Y su hada madrina, y sus hermanas o hermanos, ¿cómo son? Pero sobre todo, ¿sabes cuál es la mejor manera de aprender a contar cuentos, amiguito? Leyendo, aprendiendo de los grandes cuentistas del pasado. Otra opción es escribir tus sueños antes de que se te olviden. Ya que ellos siempre nos ofrecen las situaciones más disparatadas. Pues cuando dormimos, nuestra cabecita está poniendo en orden todas nuestras experiencias, ambiciones y recuerdos. El chiste, amiguitos, es soñar despiertos. Porque como dice el poeta, no importa que los sueños sean mentira. Ya que al cabo es la verdad. Que es venturoso el que soñando muere. Infeliz el que vive sin soñar. En familia cuentos vienen. En familia cuentos van. Mil historias divertidas con su amigo Mario Iván. Gracias. Y escribir cuentos, ¿eh? ¿Qué te parecieron las ideas? Hay unas muy divertidas. Veamos ahora un cuento. Me comería un niño. Un cuento de Silvian Donio. Con ilustraciones de Dorothy de Monfrey. De la serie Al Sol Solito. Todas las mañanas, mamá cocodrilo le lleva a su hijo Aquiles hermosos plátanos para desayunar. Y cada mañana le dice maravillada. ¿Cómo estás creciendo? ¡Qué guapo eres! ¡Y qué dientes tan preciosos tienes! Es verdad. Piensa Aquiles. Pero una mañana, Aquiles no quiere comer nada. Mamá cocodrilo se preocupa y le pregunta. ¿Seguro que no quieres comer nada? ¿No te apetece un delicioso plátano? No, gracias, mamá, contesta Aquiles. Hoy preferiría comerme un niño. ¡Qué disparate, Aquiles! Exclama asombrada mamá cocodrilo. En las plataneras crecen plátanos, no niños. Sí, ya lo sé. Pero yo lo que quiero es comerme un niño. Papá cocodrilo interviene. Se va hasta el pueblo y le trae a su hijo una salchicha del tamaño de un camión. No, gracias, papá, le agradece Aquiles. Yo, hoy, lo que quiero es comerme un niño. Pero, Aquiles, no hacen salchichas de niños. Eso no existe. ¡Ja! Y a mí, ¿qué me cuentas? Se enfada Aquiles. Yo lo que quiero es comerme un niño. Afortunadamente, papá y mamá cocodrilo son muy astutos. Nuestro Aquiles es un goloso, se dicen. Le prepararemos una enorme tarta de chocolate y se olvidará por completo de ese capricho absurdo. La tarta es fantástica. Guau, exclama Aquiles. Pero después suspira y lo piensa mejor. No, la verdad es que yo, hoy lo que quiero es comerme un niño. Papá y mamá cocodrilo están desesperados. Lloran y se lamentan. Guau, nuestro hijito Aquiles no quiere alimentarse. Aquiles se hace el valiente, aunque se siente débil. ¿Qué es lo que a uno le pasa cuando no ha comido nada? Un buen baño me sentará bien, piensa, y baja hasta el río. A la orilla del río está sentada una imprudente niña. Bien, qué suerte. Por fin voy a poder comerme un niño. Se dice Aquiles, agazapándose entre la hierba. Abre bien la boca para enseñar los dientes como si fuera una bestia feroz dispuesta a azar. Mira lo que tenemos aquí, exclama la niña. Un cocodrilito. Qué mono es. Seguro que no ha comido nada, porque está muy flacucho. Le agarra por la cola y le hace cosquillas en la tripa, canturreando. Flaco, flaquín, flaco, flaquín, flaco, flaquín, flaco, flaquín. Luego, cuando se cansa del juego, lo tira al río. ¡Vaya chasco! Piensa Aquiles. Y como está verdaderamente muerto de hambre, corre hacia sus padres gritando, ¡Papá! ¡Mamá! ¡Plátanos! ¡Por favor! ¡Deprisa! ¡Tengo que crecer y hacerme grande pronto! ¡Nom, nom, nom! ¡Para poder comerme un niño! ¡Nom, nom, nom! ¡Para poder comerme un niño! ¿Qué te pareció el cuento? ¿Recuerdas los personajes? ¿Qué hicieron mamá y papá cocodrilo cuando su hijo cocodrilo no quería comer? ¿Te gustaría hacer una historia? O puedes rehacer parte de esta historia Vamos a cambiarle un poco ¿Qué pasaría si el cocodrilo hijo, en vez de pensar que se comería un niño, ya no quisiera tocar el agua? Pide en casa que te ayuden a escribir y también a pensar Cuando tengas una historia nueva, que te ayuden a tenerla en limpio Haz un dibujo como si fuera la portada de un libro Recuerda escribir tu nombre Recuerda guardar todos tus trabajos en tu carpeta de experiencias Para que en cuanto se pueda, se la enseñes a tu maestro o maestra Si tienes oportunidad, busca otro cuento en casa Pide a tu mamá, tu papá, tu hermana o a quien tú quieras Que modifiquen la historia de otro cuento Si no tienes los libros de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas Llama a Educatel 5536-017599 Y 800-288-6688 Recuerda que también puedes encontrar el álbum de preescolar y el libro para las familias Muy bien, esto fue lo que aprendimos sobre cómo ser un mimo Y cómo crear una historia con ayuda de la narración de un cuento Esperamos que te haya gustado Es hora de despedirnos Hasta la próxima